El presidente de la colonia 5 de mayo, Fidel Aguilar Torres, dijo que ya existe el compromiso por parte de las autoridades municipales para que reparen el semáforo ubicado en esta colonia, ya que la falta de este ha ocasionado un sinnúmero de accidentes, por lo tanto están a la espera de que se los reparen. Así es, ellos ya me dieron la respuesta que ya se va a agilizar el trámite para que se repare esa realidad, porque es importante también por los accidentes que han suscitado. El problema con el semáforo ha ocasionado cerca de 15 accidentes en la colonia, en donde ha habido daños materiales considerables, siendo el último el ocurrido el pasado sábado. Y es que el problema con el semáforo inició durante el año pasado, cuando Caminos Aeropistas de Oaxaca, CAO, realizó el reencarpetado en el boulevard. Ya tuvimos una mesa de diálogo aquí con la presidencia municipal, con gobernación, precisamente referente a este punto, ya que el año pasado el reencarpetado de ese sector fue una obra que ejecutó el gobierno del estado por medio de la empresa de CAO, nada más que se dañó el cableado, a raíz de eso también se dañó lo que es la tarjeta del semáforo. Prácticamente, pues, CAO se ha hecho caso omiso a reparar ese semáforo, a raíz de eso ha habido bastantes accidentes. Y pues yo con la inquietud de mis vecinos, mis vecindados, que son los que me han exigido que yo venga aquí al municipio a dar la cara por ellos, pues lo he hecho. Y he tenido el acercamiento con presidencia municipal, mismo que me dijeron que tal vez en un acto ya de corto tiempo ellos van a reparar ya el semáforo. De hecho, ya pidieron el presupuesto de la reparación de ese semáforo para que se lleve a cabo. Destacó el presidente de la colonia que este cruce es importante, no únicamente para los habitantes de la colonia, sino también para quienes van a las escuelas cercanas. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.